El regalo Yo... ¿Qué haces, Johnny? ¿Qué estás haciendo, Johnny? Yo te hice un regalo ¿Un regalo? ¿Para mi? Ehhh... ¿Sí? Sí, lo hice para ti Gracias, Johnny ¿Qué ocurre, Johnny? ¿Dónde está mi regalo? ¿Cuál regalo? ¿No hiciste un regalo para mi? No ¿Por qué lo haría? ¿Cómo te atreves? ¿Te hice un regalo a ti? ¿Y tú no me das nada? Así es ¡Eres un mal amigo! ¡Regresame mi regalo! Me quitaste mi regalo, Johnny No, no es tuyo Porque ahora ya es mío ¡Regresame mi regalo! ¿Y dónde está mi regalo? Si no hiciste un regalo para mí No hay un regalo para ti ¡Dame mi regalo! ¡Dame el regalo! ¡Dame el regalo! ¡Dame el regalo! ¡Dame el regalo! ¡No ¡Dame el regalo! Ah Ah Oh Oh Oh